todo el tiempo he adorado el reggaetón todo el tiempo el rap en español Bicosí es una de mis más grandes inspiraciones y es en aquel tiempo yo no era muy con los reggaetoneros porque tenía esa espina decía ah pero aquí todo es copiado ¿sabes? por eso era que yo se la daba tanto a Bicosí porque yo decía el único que acá que está haciendo algo que yo no se lo escucho a otra persona es a Bicosí ¿sabes? si están los reggaetoneros a la misma vez haciendo esto pero la realidad es que el reggaetón cuando comenzó todo el mundo copiaba melodías de otras canciones ya existentes